Está esperando que ese hombre dé el primer paso. Un fuerte aplauso entonces para... ¡Alondra! ¡Viene aquí a Combate! ¿Cómo estás, Alondra? ¿Qué va a ti, Cáceres? ¿Todo bien? Bienvenido aquí a Combate. Miren la cara a Mario, miren la cara a Mario Iribarren. Miren la cara a Mario. A ver, Mario, ven por acá un ratito. ¿Qué murmuras que no te escucho? Ese vestido le queda lindo. ¡Ah! A ver, chicos. Equipo rojo, por favor, denle la bienvenida. Primero ya que está vestida de rojo. Pues el color es... Todavía no sabemos qué equipo va a estar. Un salmóncito. Mario, empezamos a usar saliva ahora sí de nuevo. ¡Ay, qué tan doble, Mario! Pero, seca la mano. ¿Qué pasa? No, estamos... Pasa que siempre hay un problema con esos tacos. Que me dejan muy chiquito. Me genera un poco de conflicto. ¿Qué están queriendo decir? Que ustedes salen juntos porque yo hasta el momento... Usted acaba de decir que está soltera. Ya no te dejo, ¿ah? Mario, ¿por qué te pones rojito? Mira, mira, ¿qué de Mario? Se pone nervioso, Mario Barra. No, 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 no. Se pone nervioso, tranquilo. Un poquito, un poquito. ¿Por qué? Si tú eres siempre una persona que... ¿Por qué? ¿Qué pasa, Aira? ¿Qué sabes tú que no sabemos? Él pensaba que era Pamela la vende humo. Pamela la vende humo. Mucha confianza, señor. Eso es apelativo que ponen estos... Alondra, pregunta muy sencilla. Ustedes están saliendo. Bueno, sí, hemos salido unas cuantas veces, ¿no? Por ahí, por ahí. Porque el señor... La única foto que le puedes ver en el WhatsApp y en los celulares... Es su foto. Sí. Una de los dos porque le gusta cómo salgo. Para él, usted está todos los días. Espera, espera, espera. Porque te gusta, ¿qué has dicho? Porque te gusta cómo sales tú. Los dos los salimos viendo. ¿Cómo estás mentidoso? Bueno, decís, más caro lo puedes decir exactamente cuál es la razón por la que él te ha puesto... Bien que inflas el pecho, bien que inflas el pecho. Alondra, a ver, se ha laseado por usted, lo diría, no le haga esto. ¿Cómo dice el jefe? Se ha laseado por ella, dice el señor. Oye, ¿verdad te gusta el laseado japonés que se ha hecho? No, en verdad no. ¿No me dijiste otro día que me quedaba mejor que los rulos? Los rulos sí, pero que te hable laseado japonés ya es otro nivel. No, me he planchado nomás, no me he laseado japonés. Oye, me encanta cómo con lo que... ¿Qué es lo que viene? Ahora, eso que dijiste hace un momento, te preguntamos, ¿estás soltera este chico con el que estás saliendo? Es que todavía no me ha dicho nada. O sea, como que de repente podrías estar... Se ha hecho un laseado italiano. Se ha dicho que hemos salido un par de veces. Para que crezca. Y que tenemos una bonita relación, de amistad, todo lo que... ¿Eh? Y que estoy soltera hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Ustedes creen en esto también que siempre escuchamos el tema de esto? No sé si es por la edad que nosotros no entendemos eso de... Nos estamos conociendo. Es que en nuestra época era mucho más sencillo, ¿verdad? Claro, me gusta, te gusta. Oye, salimos dos días y ya estamos. Exacto. No te deseamos viejos, ni mucho menos. Antiguamente, ahora. ¿Cómo va a ser antiguamente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Usted es 21, nosotros 26. Tampoco nos... Las diferencias son cinco años. No hay diferencias. Porque si fuera así por la de arriba no diría nada ahorita, pues. No, no, te hablaría de más allá. Bueno, Alondra. ¿Te gusta el equipo verde o te gusta el equipo rojo? Ojo, no depende de ti. Pero en todo caso es una cuestión de gustos. ¿Mirá la presión que me pone acá mi querido y estimado Mario Hardy? No, a Mario Hardy lo mires, ¿ah? Sí, aparte que es un renegón, ¿no? Rennegón, picón. Chato, ¿eh? Quiere sacar ese rucho, ¿no? A ver, ¿quién, señores? ¿Qué parece Mario Bros? Dice que lo único que estuviese... ¿Qué pide el público, señor Díaz? A ver, si le preguntamos al público... ¿En qué equipo le gustaría que estuviese Alondra? ¿Qué dirían? ¿En el rojo o en el verde? Oye, verde. Verde dice la mayoría. Dice el verde, ¿ah? Verde dice la mayoría. Verde es así. Y el rojo creo que es así, ¿no? O sea, si no sabes escribir, haces así. No, hay gente que es así. Verde. ¿Qué es así? Y para el rojo, no sé cómo se hace la... No, el rojo no es así. Así como soplar, ¿ah? ¿No es así? ¿Así no es rojo? ¿Así es rojo? ¿No habían hecho en algún momento rojo, sí? ¿Ese era problema tuyo? No, 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 yo digo, me refiero a rojo, no sé. ¿Sí? ¿Así es rojo? ¿Cómo es la letra R? No sé, no me sale. ¿No es así? ¿No es así? Ah, como hace Zumba. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Mario. Ahí está. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Escúchame, con tus piernas hiciste una R así hace rato ya. Oye, Mario. ¿Y tú qué opinas de la señorita Alondra? ¿Qué opino? ¿Qué es? Un favor, no se mueva mucho cuando hable, señor. ¿Cómo, cómo? Pensé que estuviera calentando para un partido, Mario. Estoy un poquito... ¡Que me pone nervioso! Escúchame, nunca te había visto así, Mario. Escúchame, ya. Esto va a ser un poquito más fácil. No te voy a preguntar así, de manera demasiado abierta, sino muy puntual. ¿Qué tal te parece, Alondra? No, pues, no. ¿Qué es lo que más te gusta, Alondra? Eso. Su forma de ser. ¿Cómo es? ¿Pero cómo es su forma de ser para saber que te gusta? Yo siempre digo que el físico atrae, pero la personalidad te enamora. Nunca lo he visto así, señor. Ah, perdón. Déjame decir. Acaba de decir de manera muy caleta que está enamorado. Es lo que yo entendí. Dino finísimo. Muy sutil. Era una frase al aire, ¿no? Pero el físico... ¿Cómo era? El físico atrae, pero la personalidad te enamora. Así es. ¡Qué maestro! Si fuera por eso, Paloma... ¿Qué pasó contigo? A ti te atrae bastante, ¿no? No, yo no me incluí en eso. No, la verdad, a mí me gusta todo, completo. Genko me gusta completo. Su carácter, su personalidad, su belleza. Hasta tus chupos me gusta. Hay amor. Alondra, hay amor. O sea, aparte de la ciudad de Japón, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Mario? De Mario, bueno, nada, su personalidad también, ¿no? ¿Cómo? Me engatuzó un poquito. Ah, usó sus artimanos. Poquito nada más. ¿Qué fue lo que te dijo la película? ¿Cómo se conocieron ustedes? No, no quieren saber. Mejor me abstengo. De verdad. Bueno, vamos a escuchar entonces al jefe. Mi querido jefe, según usted, Alondra, la señorita, ¿a qué equipo debería de integrarse? ¿Al equipo rojo o al equipo verde? Señorita, Alondra, buenas noches. Bien, Aníbal. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué bonito le quiere el rojo? El rojo, señor, pero bueno, no importa. ¿Qué colores? No, que le importa. O déjalo, veo rojo, señor. Gracias. Póntense bien, por favor. Siempre. Está bonito el coral entonces. La señorita Alondra pasa a formar parte del equipo. Bienvenida al equipo verde. Alondra entonces es la nueva participante, la nueva combatiente del equipo verde. Y ahora comienzan los problemas para Mario Iribarren porque la va a tener de contrincante. Si antes Mario Iribarren y su cerrucho, ¿por qué Mario Hart ahora no lo va a utilizar? Exacto. Yo no soy jefe. Disculpe.